Sí, hemos sostenido reuniones tanto con la directiva, junto con el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad del municipio de Puebla, del estado. Nos han solicitado 150 elementos y de esos 150 elementos ya hay la coordinación para que pueda haber presencia en el estadio, en el partido el día de mañana. Diría que hay totalmente las condiciones de seguridad por las medidas que se acordaron tomar, las restricciones en la venta de bebida de alcohol, la ubicación también de las barras, evitar que se encuentren también donde están las mismas niños, familias. Y nosotros tenemos la confianza de que puedan las familias poblanas acudir con absoluta tranquilidad y seguridad en el estadio Cuauhtémoc. Insisto, va a haber la seguridad suficiente. Independientemente de la contratación de la empresa que tiene el club, sí hay la coordinación con la policía estatal, la policía municipal, y estaremos coordinándonos para que las labores también de la empresa privada estén de acuerdo a las medidas también de protección civil, las medidas internas que se tienen que llevar a cabo en el estadio. También señalar que de parte del gobierno de la ciudad tendremos este juzgado itinerante dentro del propio estadio, para que cualquier falta que en su caso alguna persona cometa, inmediatamente pueda ser remitido a este juzgado y pueda llevarse a cabo en su caso la sanción. Pero yo confío mucho en los poblanos y las poblanas que tendremos un comportamiento a la altura y no tengo la menor duda que, como dicen, recuperaremos el liderato y ganaremos el campeón.